estamos en anillo puerto rico y estamos a uno de enero del 2008 estamos en casa de mi papá en atillo con mi hijo aquí ya está como es el muchachito estamos enseñando un cuadro aquí de guaragua esto es de las manos de ese gran artesano este rosario un instrumento un gran instrumento la plantilla me encanta porque utilizaba eugenio mente que ya no está con nosotros pero está fantástico y el sonido de este 4 está bien bravo eso cuando está al curado, cuando está al curado como decimos en el campo suena mucho más fuerte no 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 Música Ahí va, que máquina, que Cadillac Esto no tiene precio